La Municipalidad de Córdoba está pensando en realizar una ciclovía que va a ser revolucionaria para toda nuestra provincia. Estos van a ser algunos de los temas, además la renovación del cantero de la Chacabuco, la prolongación, mejor dicho. Obviamente también vamos a tocar la cuestión política, la futura sucesión de Juan Esquiareti. Para esto hemos invitado a Miguel Siciliano, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, Miguel, por favor, gracias a vos por venir. Contanos un poco de qué se trata esta ciclovía en altura que van a hacer. Bueno, yo estoy enloquecido con la ciclovía porque va a ser más que una ciclovía que en realidad es conectar ciclovías existentes, que es Barrio Juniors, San Vicente, Parque Sarmiento. Esa ciclovía empieza elevada a la altura del Parque Sarmiento y conecta toda esa unión de Juniors, San Vicente, con la costanera norte y sur. Y empieza a bajar por costanera con accesos parecidos a los de la circunvalación, pero de bicicleta. Como un nudo vial. Un nudo vial. Van a ser nudos viales para ciclistas, que va a tener 3 metros y medio de ancho, en donde durante 2 metros 40 va a ser para bicicleta o motocicleta, hasta cierta cilindrada, que no es cilindrada en realidad, pero es como si fuese, porque es por volumen de electricidad, para poder andar. Ah, o sea, van a ser para eléctricas solamente. Eléctricas, eléctricas, no para moto o motor. Bien. Y van a, en el otro, en metro 10 va a ser para poder caminar. Pero yo digo que más que una ciclovía, porque va a ser un atractivo de la ciudad. No hay en Argentina, no hay en la región, en Latinoamérica no hay una ciclovía. Sí, en algunos países del mundo lo hay, como por ejemplo en Japón, en Australia, en Barcelona, pero en la Argentina no hay en la región tampoco, porque la verdad que es una ciclovía que va a estar a muchos metros de altura, donde vos vas a poder ver la ciudad. Va a ser un paseo, porque caminar en altura pudiendo ver todo el Parque Sarmiento, conectándote al río. Y es parte de este proceso de consolidación de, en primer lugar, empezar a tratar a la bicicleta como un medio de movilidad. Por eso ya conectamos el CPC San Vicente a la Plaza San Martín. Con esta ciclovía vamos a conectar Junior a la Plaza San Martín. Se viene la ciclovía de Zona Norte, que va a venir conectada hasta Costanera, para que desde Costanera, que ya la refaccionamos a la ciclovía que había, se puedan conectar al centro, porque hay que empezar a darle a la bicicleta un modo de uso, no de paseo o de gimnasia solamente. Va a haber seguridad también para los ciclistas. Y no sé si van a volver a refaccionar, a remodelar, las que ya estaban existentes en la parte de Alta Córdoba, por las vías del ferrocarril, lo mismo en la avenida Ricardo Rojas, que llegaba casi hasta Salano, hasta el Paseo Rivera, que todavía en algunos lugares quedan, en algunas partes. Ahora empezamos, ahora empezamos con la remodelación de las ciclovías que están deterioradas. Ya refaccionamos todo lo que es Juniors, refaccionamos Nueva Córdoba, refaccionamos Costanera de punta a punta. Ahora nos vamos a hacer Zona Norte para poder traer de allí la bicicleta. Porque te voy a repetir, Córdoba tiene mucha ciclovía suelta entre sí. Esa no es una ciclovía, el término técnico de eso se llama bicicenda. La diferencia entre bicicenda y ciclovía es que la bicicenda es para andar en bici sin ir a ningún lugar. Paseo. Paseo, gimnasia, recreación. Ahora, cuando vos conectás puntos neurálgicos de la ciudad, norte con el sur, centros, centralidades comerciales, universidades, ahí empezás a darle a la bicicenda un sentido de ciclovía, es decir, la bici como medio de transporte. Si a eso le sumamos el ferrourbano, que está funcionando en la ciudad, que fue una de nuestras promesas de campaña, el ferrourbano lo administra el gobierno nacional, pero ya es una realidad en la ciudad de Córdoba. Hace algunos meses el titular de Ferrocarriles Argentinos, Rodrigo Rufail, contó que están proyectando que hay un vagón para bicicletas también en el tren para hacer este tipo de conexiones. En la ciudad le hemos dado mucho impulso a la bicicleta como medio de movilidad y le vamos a dar mucho más, porque entendemos que cada vez son más los vecinos y vecinas de la ciudad que toman la bici como uso de movilidad. Y hablar de los estudiantes que ganan en la universidad, hay mucha gente que usa la bicicleta y además los métodos alternativos de movilidad, como el patín eléctrico, la moto eléctrica, que también tenemos que contemplar, ahora enviamos al Consejo Liberante una ordenanza. Ya hay una presentada del Consejal Quinteros que queremos trabajar junto con la ordenanza de él, porque si ya hay una presentada que tiene buenas ideas, porque aunque sea un Consejal de la oposición, tiene buenas ideas. ¿Lo pueden llamar? No, no, he hablado con él y le planteo algunos temas, nosotros tenemos en algunos puntos alguna discrepancia, pero todo para sumar, hay que unir las dos cosas para hacer una ordenanza de los medios alternativos y me parece que vamos a andar bien. ¿Piensan erradicar lo más posible el auto del centro de la ciudad de Córdoba, digo, por esta situación de reducir el carril de circulación del auto y ampliar la vereda, las mesitas de los bares? Bueno, mira, hace 20, 30 años, cuando un intendente anunciaba que eliminaba una plaza, que sacaba árboles o que achicaba veredas para darle más espacio al auto, la gente lo festejaba esto, porque la gente que haría ciudades pensadas para autos. Y cuando vos pensás en una ciudad para autos, no la pensás para personas, ni para árboles, ni para naturaleza, ni para el ambiente, la pensás para autos. Y el auto es sinónimo de contaminación sonora, visual, ni hablar del smoke. Nosotros, con el concepto de supermanzanas, con el concepto de recuperar el río, con lo que estamos haciendo en materia ambiental en la ciudad, con el concepto de Bajo Grande, inauguramos Bajo Grande ahora, que tiene un impacto ambiental positivo increíble. Venimos plantando ya más de 25.000 árboles. Todas estas cosas tienen que ver con una idea de ciudad. No son ideas desatadas entre sí, hay un plan. Y el plan tiene que ver con recuperar el ambiente. Córdoba ha sido una ciudad que ha dado la espalda al ambiente, que dio la espalda al río. El último intendente que pensó en el ambiente fue Martín. Entonces, pensar en la recuperación del río, inauguramos Bajo Grande, los conceptos de supermanzana, pensar en una ciudad, pensar en el vecino, en el ciudadano, en el esparcimiento, en el árbol, es cambiar la manera de ver a esta ciudad. Ahora, te tengo que reconocer algo. Sí, para poder ir en contra del auto, tenés que mejorar el sistema de transporte. Y la verdad que esa es una materia pendiente que tenemos. Al transporte le falta. Es algo que todavía no hemos podido... Plata, Miguel, desde el punto de vista de ustedes. Porque la gente, a ver, la gente sigue esperando bastante en las paradas. Algunas líneas, ¿no? Algunas han mejorado, pero, bueno, plata, pero el boleto sigue estando barato en relación a lo que vale el combustible. Nosotros compramos 160 coches nuevos. La Muni los compró. Hoy digo con orgullo que Tamse es la empresa más moderna del país. Tamse tiene 160 colectivos cero kilómetros, con rampas para discapacitados. Wi-Fi, puesto USB, cámaras de seguridad, GPS y mateo online en el momento de cada actividad del colectivo. Pero no alcanza. Y no alcanza porque todavía la Argentina sigue siendo unitaria en materia de reparto de subsidios. Y esto hay que decirlo. Y a la gente hay que contárselo tal cual es. Porque cuando la gente... Yo lo machaco y lo machaco porque cuando la gente sepa que 9 de cada 10 pesos se lo dan a Horacio Rodríguez Larreta o a Kicillof para el conurbano, y por eso tienen un sistema colectivo que vale 18 pesos. Y bueno, no es que ellos son mejores administradores que en Córdoba o que allá descubrieron la fórmula para tener un buen transporte. No. Con la plata de los juqueños, los cordobeses, los nauquinos, los de Santa Cruz, pero con la plata de todos nosotros, la vuelcan al sistema de transporte de Buenos Aires. Entonces el intendente de las autoras lo ha dicho 20 veces. Si a nosotros nos dan la misma plata que le dan a Buenos Aires o al conurbano bonaerense, bajamos el boleto. Pero olvídate, mejoramos absolutamente el sistema de transporte. Pero bueno, con la plata que tiene Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, esto no es un problema en la ciudad de Córdoba, es un problema que está en crisis en el interior del país. Porque el transporte está pensado de manera unitaria. Por eso hay que trabajar mucho y hay que hacer hincapié y hay que machacar en que nuestros diputados nacionales, nuestros senadores nacionales, den esta discusión nacional. Hay que federalizar los subsidios de transporte. ¿Cómo va a ser Córdoba la ciudad, Miguel, en el 23? Cuando estén terminando su primer mandato, si es que van a buscar reelegir o buscar sucederlo a Schiaretti en la provincia en cuanto a estas obras y en cuanto a lo que se viene. Mira, yo sé que nos falta todavía. Porque la verdad es que decir que Córdoba está como queremos que esté, es falta la verdad, no es cierto. Córdoba todavía tiene mucho para mejorar. Gobernamos hace dos años. Pero cuando yo veo, mira, ya hemos hecho, voy a intentar hacerte un recuento rápido. Ya hemos hecho 130 kilómetros de asfalto. 130 kilómetros de asfalto. ¿Te vas a estar más fuerte? De Córdoba más fuerte. Bueno, todo ese trayecto, yo un poquito más, porque termina fuerte y 100. Lo hemos hecho de asfalto nuevo en la ciudad de Córdoba. Hemos encendido 76 mil lámparas, de las cuales casi 30 mil son LED. 8 mil son corredores seguros. Hemos arreglado 470 plazas. Muchas de ellas tienen riesgo por asparción, suelo de goma, juego a primer nivel, aptos para discapacidad. En materia ambiental hemos recuperado la costanera de nuestro río Suquía. Hoy la gente ocupó de vuelta el río. 4 supermanzanas, 160 coches nuevos. En materia ambiental, lideramos el reciclado en la Argentina. Estamos trabajando con separación en origen. Estamos trabajando con ecualiados. Hemos plantado más de 25 mil árboles. Ahora, bueno, hemos hecho 75 mil metros cuadrados de murales en la ciudad. Cultura en la calle con recitales de calidad, con eventos de calidad como el drift, como la maratón, como la noche de los cementerios, como la supermanzana de caravana, como Valeria Lynch, como el Paz Martínez para nuestra gente, gratuito en la calle. Ahora, ¿Córdoba está como queremos que esté? No. ¿A Córdoba le falta? Sí, le falta. Porque vos en dos años no podés poner la ciudad después de 20 años de abandono donde querés que esté. Pero bueno, yo siento que Córdoba está mejor de lo que estaba. Miguel, quiero aprovechar para preguntarte, ya que te tengo acá. Acá dentro de un año vamos a estar charlando sobre los candidatos a la gobernación, el inicio de la campaña, la fecha de las elecciones. ¿Sentís que el equipo de Yarjora está para dar el salto y buscar la gobernación de la provincia? Que dicho sea de paso, muchos dicen que es más fácil gobernar la provincia que el municipio o ir por los ocho años. No me preguntás, ¿qué quiero? Ya no te lo dice el secretario de gobierno de la ciudad, te lo dice el vecino de Córdoba, Miguel Siciliano. Miguel Siciliano, esa cosa. Yo quiero que Martín Sánchez sea gobernador. Yo creo que Martín es el que más condiciones tiene, más equipo ha formado. Sacándome a mí, su experiencia, Martín fue diputado nacional, dos vecindades de San Francisco, intendente de Córdoba, vicegobernador, ministro de Industria. Creo que es el más formado para interpretar, continuar y llevar adelante el gobierno que ha hecho Juan Schiaretti para sucederlo, para continuar con esta política pública, federal, de obra pública, de construcción, de un acuerdo apujante. Creo que Martín es el que mejor va a poder llevar adelante esto. Y además, si me preguntás, ¿qué quiero? Porque lo dice el vecino de Córdoba, Siciliano, no el secretario de gobierno. Y yo quiero que Chiaretti sea presidente. Bueno, pero también yo creo que el mejor presidente para la Argentina hoy se llama Juan Schiaretti. Yo no sé si Chiaretti quiere ser presidente, no quiere ser presidente. Yo digo que para mí sería el mejor presidente de la Argentina. Pero bueno, para eso falta todavía. Así que lo que hay que hacer es seguir trabajando en el día a día. ¿Y cómo ves la oposición? Digo, por un lado juez, por el otro lado de Loredo y también la coyuntura del gobierno actual de Alberto y de Cristina en esta situación de, ya se aún en el centro de almaceneros, casi un 10% de inflación en la canasta básica familiar durante el pasado mes de marzo, 7% en el general. ¿Cómo analizas esta coyuntura? Bueno, yo no la veo muy mal, muy mal. Creo que Alberto perdió una oportunidad muy grande de tomar decisiones que no pudo, no quiso, no se animó a tomar. En cuanto a la oposición de Córdoba, yo respeto mucho a los dos dirigentes que vos nombras. Tengo afecto por ellos, tengo respeto político por Rodrigo, por Luis. Bueno, creo que ellos deberán encontrar... A ver, yo siento que no... Las uniones para ganar una elección no son buenas. Las alianzas como la alianza argentina. Ojo, no estoy diciendo que ellos sean eso, no, no, para nada. Al contrario, siento mucho respeto por la oposición y no sé quién puede opinar. Ahora, yo sí creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo. Córdoba... La provincia de Córdoba viene teniendo años sostenidos de crecimiento y de progreso. De manera sostenida. Por eso la gente opina lo que opina el gobernador Schiaretti. Por eso la oposición dice que lo quiere Schiaretti junto por el cambio. Y eso me llena de orgullo a mí porque soy parte de este equipo. Que la oposición diga, nos encantaría que Schiaretti forme parte de nuestro esquema. Significa que hablan bien de Schiaretti, que están conformes con lo que Schiaretti ha hecho en la provincia. Y la verdad que siento que Martín y todo nuestro equipo en la Muni viene generando cambios en la ciudad. Y eso a mí me hace muy feliz porque yo vivo en esta ciudad. Miguel, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y quedan las puertas abiertas del programa. Le agradezco, soy yo. Gracias.